Cada día que pasa lloro tu nombre, cada noche soy oscuridad. Dime cómo hago para respirar, dime cómo hago para hablar, y que la vida no sea la oportunidad. Cuando yo regrese por ti, nacerán las flores de tu jardín, llevo tanto tiempo así, solo extrañándote. Y cuando yo regrese por ti, renunciaré a todo lo que yo fui, voy a quedarme junto a ti, hasta el fin voy a amarte.